No sé si esto que te traigo será de tu agrado o no. Huevos revueltos, tostadas y un poco de vino tinto. Magnífico. ¿No quieres sentarte? Gracias. Pareces cansada, así que nada más cenar te llevaré a tu hotel. Es usted muy amable. No comprendo por qué hace todo esto por mí. ¿Por qué no? ¿Es que ser amable es algo tan raro? Yo empezaba a creer que sí. La tostada, discúlpame. ¿Puedo ayudarle? No, no, no te muevas. Puedo hacerlo yo. ¿Vuala? Es usted muy curioso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No lo sé. Anda, tienes hambre. Empieza a comer. No, no te muevas. ¡Suscríbete! ¿Qué libro estás leyendo? Schopenhauer. ¿Te gusta? Regular. ¿Has leído su tratado sobre el suicidio? No me interesa. Supongo que tuvieras una muerte fácil. Digamos que te quedas dormida y sin pensar para nada en la muerte todo acaba. ¿No preferirías eso a una triste vida? No sé. Es la aproximación de la muerte lo que aterra. Si los niños sintieran antes de nacer la aproximación de la vida, también estarían aterrados. Sin embargo, la vida es bella. ¿Qué tiene de bella? Todo. Una mañana de primavera, una noche de verano, la música, el arte, el amor. El amor. ¿El amor existe? ¿Cómo lo sabes? Yo estuve enamorada. ¿Quieres decir que te sentiste atraída físicamente hacia alguien? Fue más que eso. ¿Quizá las mujeres sean capaces de sentir algo más? ¿A usted no le gustan las mujeres, verdad? Al contrario, me gustan las mujeres, pero no las admiro. ¿Por qué? Las mujeres son materialistas. Las dominan las realidades físicas. ¡Qué tontería! En cuanto una mujer traiciona a un hombre, le desprecia. A pesar de su bondad y su posición, le abandonará por alguien inferior si ese alguien es más, digamos, atractivo. ¿Qué poco conoce usted a las mujeres? Oh, te sorprenderías. Eso no es amor. ¿Qué es el amor? Entregarse, sacrificarse. Lo mismo que siente una madre por su hijo. ¿Has amado tú así? Sí. ¿A quién? A mi marido. ¿Quieres marido? Lo tuve. Murió estando yo en la cárcel. Ya. Háblame de él. Es una larga historia. Le hirieron en la guerra. Se quedó inválido. ¿Inválido? Por eso le quería. Me necesitaba. Dependía de mí. Era como un niño. Aunque era más que un niño para mí. Era como una religión. Era mi aliento. Hubiera matado por él. No, no. El amor es un sentimiento real y profundo. Yo lo sé. No obstante... Perdona. Creo que ha caído un poco de corcho en el vino. Voy a buscar otro vaso. Voy a buscar otro vaso. Voy a buscar un poco de corcho. Hay un poco de corcho. Veamos. Gracias por ver el video.